Si eres de los que aman ver el cielo y observar la luna y el sol, este mes México será testigo de un impresionante eclipse solar. Aquí te explicamos todo lo que debes saber de él. De acuerdo con la NASA, el próximo sábado 14 de octubre, un eclipse solar dejará en oscuridad parcial a nuestro país. Este fenómeno se produce cuando la luna se coloca frente al sol, creando una especie de anillo de fuego alrededor de ambos cuerpos celestes. Según la UNAM, el eclipse será visible de forma parcial en casi toda la república. Sin embargo, se podrá apreciar mejor desde Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El espectáculo iniciará a las 9.51 de la mañana, alcanzará su punto máximo a las 11.31 y terminará a la 1.17 de la tarde, tiempo del centro de México. Además de nuestro país, el eclipse solar será visible en algunas zonas de Estados Unidos, Centroamérica, Brasil, Colombia y Venezuela. Si quieres ver este maravilloso fenómeno, el Comité Nacional de Eclipses tiene algunas recomendaciones para no afectar tu salud. Los expertos recomiendan no mirar de manera directa al sol durante el eclipse, pues puede dañar la visión. Por ello, sugieren usar lentes especializados, observar el fenómeno a través de una hoja de papel o un telescopio que cuente con filtro solar certificado. ¿Saldrás a ver este eclipse? ¿Saldrás de este eclipse?